Hoy traemos algo completamente nuevo, algo totalmente fresco. Hoy llega una nueva campaña, pero algo novedoso también. Llega una nueva saga. Vamos a comenzar la saga de los logros. Yo creo que os va a gustar esta nueva temática de no solamente buscar objetivos de campaña, sino ir completando logros de Crusader Kings 3. Así que vamos a empezar el día de hoy con Rurik el Buscalíos. Y muchos no sabréis de qué estoy hablando, ¿vale? Pero vamos a centrarnos ya en lo que tenemos aquí delante. Este de aquí, para que lo veáis, es Rurik el Buscalíos. Y es componente necesario para poder desbloquear este logro de aquí. A ver si os lo encuentro, ¿vale? Básicamente consiste esta nueva campaña en desbloquear este logro. Se llama la Tierra de la Rus. Empieza como Rurik el alborotador. Bueno, en realidad lo han traducido dentro del juego como el Buscalíos. Pero bueno, el alborotador. En el 867, ya que tu dinastía gobierne el Imperio de Rusia. Y vamos a darle al Imperio de Rusia el gobernador que realmente merece. Que además estos días está bastante en boga por su actual gobernador. Y ahora vamos a de verdad darle el gobernante que merece realmente este imperio. Así que vamos a comenzar desde una pequeña zona báltica. Bueno, no va a ser tan pequeña. Una pequeña zona, entre comillas, báltica. Comparado con lo que es el total del Imperio de Rusia. ¿Vale? Así que vamos a conseguir este logro. O vamos a intentar conseguirlo porque igual nos da un par de bofetones. Y nos arrebata nuestras tierras. Intentaremos que no sea así. Además vamos a añadirle una complejidad extra. Ya que este personaje, lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando la campaña. Va a tener unas características que no son de la zona. ¿Vale? Atentos porque os los voy a explicar un poquito más adelante. Así que dicho eso, bienvenidísimos estrategas. Comenzamos con la campaña. ¿Vale? Entonces, después de esta campaña, si os gusta el tema de los logros. Vamos a ir siguiendo haciendo muchos más logros. ¿Vale? Porque yo creo que es bastante chulo. No solamente establecer unos objetivos de campaña. Sino que además que te salten los logros. Yo creo que es algo que se agradece. Así que vamos a empezar una nueva partida. Como decíamos en el 867. Y eligiendo nosotros nuestro propio gobernante. Además, por supuesto, vamos a poner, como siempre, el Hombre de Hierro. ¿Para qué estén disponibles estos logros? Bien. Vamos a darle. Y tened en cuenta que yo tengo un montón de logros por desbloquear. Porque yo raramente, rara vez, juego para conseguir logros. Pero he pensado que para las campañas de YouTube puede estar súper bien. Normalmente siempre empezamos con un pequeño conde. Pero en este caso vamos a empezar con un duque. ¿Vale? Vamos a empezar con un duque porque necesitamos que sea el Har Rurik el Buscalíos. Pero fijaos que... Bueno, ahora os enseñaré. Bueno, os lo puedo enseñar desde aquí. Que todo esto es lo que hay que conseguir. Y en esta zona de aquí, en esta zona de Rusia, por llamarlo así. Hay muchos pequeños reinos. Y esto va a ser un jaleo. Porque a la hora de la sucesión, si morimos, todos los reinos se van a ir repartiendo. Por lo cual tendremos que tener mucho cuidado. Y hay algunas características extra más. ¿Vale? Pero bueno, nos iremos centrando poco a poco. ¿Vale? Estad muy atentos porque el comienzo de la campaña va a ser interesante. Bien, lo primero que tenemos que saber es que hay que establecer, como decíamos, las reglas de juego. Iba a decir, las reglas de juego. Que sea Iron Man. ¿Vale? Eso por supuesto. Y ahora lo importante es que vamos a entrar directamente con el Buscalíos. Y os voy a explicar lo que vamos a hacer. Nada más empezar la campaña para complicárnosla un poquito. Y salir un poco del tercio de aquello que tenemos acostumbrado. Vamos a darle iniciar. Por eso, si me veis que tengo la voz un poco así pochita, no os preocupéis que sabéis que acabo de salir de la enfermedad. ¡La enfermedad! Ya existe, sí que entré para probarla. Vale. Lo primero de todo. Lo primero de todo. Comenzamos. ¿Vale? Vamos a calentar estas manitas. Vamos a cambiar a esta otra cámara para que veáis un poquito mejor la interfaz de usuario. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que conseguir. ¿Vale? Tenemos que conseguir el Imperio de Rusia. Vale. Entonces, para conseguir todo esto, como decía hoy, hay muchos reinos. ¿Vale? Nuestro líder, hay que decir, que es bastante bueno. Se agradece para empezar, la verdad. 22 de marcialidad. No tiene muchísimos dones. Tiene 37 años. Ya es algo mayor. Ya es algo mayor, por lo cual no nos va a dar tiempo para conseguirlo en una generación. Ojalá. Pero bueno, lo importante que os quería decir es que aquí, fijaos, que marcialidad está bastante bien, como decía. Perdón. Está bastante bien. No sé si le he dado a empezar sin querer. A barro espaciado. Mierda, le he dado a barro espaciado sin querer. Uf, si es de enero, va. Es vacaciones. Vacaciones nacionales. Vale. Lo que decía, marcialidad. Está bastante bien porque tiene bastantes punticos aquí. ¿Vale? Tenemos casi ya el primero desbloqueado. Pero el problema es que tiene ya 40 años prácticamente. Entonces, con 40 años, no nos va a dar tiempo de hacer demasiado. Pero hay que ser inteligentes. ¿Vale? Tenemos mucho oro. Y hay que tener en cuenta que este es Asatru. ¿Vale? Y nórdico. Para darle un poco, un salseíto a esta campaña y hacerla un poco diferente a la típica de los vikingos que acaban invadiendo esta zona de aquí o que se vienen aquí o lo que sea. Vamos a hacer un cambio que nos va a lanzar un ladrillo encima. ¿Vale? Vamos a complicarnos la aposta. Porque quiero jugar un poco más que como Asatru, ta, 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 que tenemos, que como Asatru, si sabéis que tenemos, bueno, como Asatru ya sabéis lo que hay, que es bastante bueno. Y además tenemos como nórdico los guerreros de la costa que nos da los Pondi, los Big Men, los veteranos valegos, etc. Bueno, que son todos muy buenos. Entonces, para complicarnos un poquito el tema, y yo creo que sobre todo para darle un nuevo juego, lo que vamos a hacer es venir aquí a Decisiones y vamos a hacer que el señorío adopte las tradiciones locales. Por lo cual, ahora sí que sí, pasaremos de ser Asatru a nórdico, pues me imagino que pasaremos a ser, espérate, a esta zona de aquí, rusos y Slovinska Pravda. Vale, básicamente vamos a adoptar todas las costumbres eslavas, ¿vale? Vamos a pasar a ser rusos y vamos a pasar a ser eslavos, ¿vale? Para que nos entendamos. O fe, eslava, tribal. Que nos va a cambiar algunas cosas, ¿vale? Habrá que estar atentos. Entonces, lo primero de todo, vamos a hacer que el señorío adopte las tradiciones locales. Nos cuesta 300 de prestigio. Recordad que el prestigio es súper importante cuando somos tribales, como es nuestro caso, ¿vale? Porque tenemos gobierno tribal, recordadlo. Lo podéis ver aquí. Bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Bien, os lo leo. Aunque siempre llevaremos la aventura en nuestra sangre, reconocemos que estamos lejos de nuestro gélido hogar escandinavo. A ver. A ver. Lejos, pues no estamos, la verdad, pero bueno. Las tradiciones locales adaptan bien a su gente. Son dueños de su tierra y sus dioses son fuertes. Eso lo respetamos. Con el paso del tiempo seremos como ellos. Vale, ganamos. En general, cosas malas, ¿eh? Pero bueno, en este caso, está bien adaptarse, ¿vale? Ganas. Adoptamos las tradiciones locales. Por lo cual, la opinión popular y la opinión nórdica nos aumentan más 15. ¿Vale? Está bien. Luego, adoptamos la cultura rusa. Me convierto al Slovinska Pravda. ¿Vale? Y luego, la dinastía ruríquida. Esta, pues será la nuestra, me imagino. Exacto, esta dinastía de aquí. El espíritu de zorro, nuestra fortuna. Gana dinastía asentada durante 80 años. Por lo cual, mientras dure este modificador, los gobernantes de esta dinastía no sean objetivo de aventureros escandinavos. Vale. Básicamente, como nos acabamos de convertir, por decirlo así, nosotros también somos nórdicos, escandinavos, y no nos van a hacer invasiones como nosotros hubiésemos hecho. ¿Vale? Simplemente. Durante 80 años. Toda la dinastía, ¿eh? O sea, que aunque éste muere, aunque éste muera, sus hijos, hasta que se acabe este modificador, también se les va a aplicar. Lo cual es bastante bueno. Vale, vamos a la cecaña. Todo miembro de la familia cercana comparte cultura, adopta a los rusos, Slovinska-Pravda, Gran Cacica, bla, bla, se adopta a la cultura rusa, bla, bla. Nos adaptaremos. Vale, nos adaptamos. Ahora nos hemos convertido y ya somos Slovinska y rusa. Lo primero que tenéis que saber es qué significa esto, ¿no? Vale, Manco, nos hemos adaptado. Ahora somos Slovinska no sé cuántos. Bien. ¿Y qué, no? Me diréis. ¿Y qué pasa? Bueno, por lo primero de todo, vamos a ver los cambios de religión. Ahora, como veis, es como un poco de comunidad con el bosque. Ya dejamos de ser unos hijos de la hacha que buscamos la sangre de nuestros enemigos para buscar una cosa, pues, es como que ya somos más, no sé, como eso, que tenemos más comunión con la naturaleza, ¿no? Entonces, en este caso, nos dice santidad con la naturaleza. Pues, bueno, en los bosques tenemos ciertas ventajas, ¿vale? Y nos cuesta un 10% más de oro, lo cual no es bueno construir, ¿vale? No mola, la verdad es que no mola, pero bueno. Entonces, nos dice aquí que el desgaste sufrido en selva menos 25, ventaja en selva más 5, desgaste sufrido en bosque menos 25, lo mismo en taiga, ¿vale? Básicamente, en bosques tenemos ventajas, punto. Luego, celebraciones rituales. Celebrar un ritual aporta piedad. Un ritual, perdón. Celebrar un festín, no sé por qué le digo ritual. Celebrar un festín aporta piedad. Un festín, vale. Pues bien, nos va a dar piedad hacer festines. Tiraremos más a los festines que a las cacerías, ok. Es más probable... La mierda de si tenía alguna cosa más, no. Vale. Es más probable que asistan vasallos a tus banquetes y se niegan perderán piedad. Básicamente, cuando envidas a gente van a tener que ir, punto. Todos los eslovinskas. Eslavos, básicamente son los eslavos. Opinión de vasallos más 5, cortesanos, vale. Que nos vamos a llevar mejor con nuestra gente, ¿vale? Que va a ser como más fácil controlarlos a los vasallos y a los cortesanos. Identidad comunal, cuidado con esto. Velocidad de conversión de condados de mi cultura más 50, ¿vale? Muy atentos porque esto es súper importante, ¿vale? Velocidad de conversión de condados en mi cultura más 50, ¿vale? O sea, que si quiero convertir a mi religión un condado que es de mi cultura, lo voy a hacer un 50% más rápido, lo cual es cojonudo, ¿vale? Pero atentos que esto tiene una parte mala. También, si queremos convertir a nuestra cultura un condado que es de nuestra fe, es también un 50% más rápido, lo cual es súper, súper bueno, ¿vale? Es como que vamos a estar muy bien con nuestra naturaleza y vamos a estar muy a gusto, vamos a convertir todo muy rápido, pero atentos. Porque si quiero convertir a mi religión, es decir, con esto, ¿vale? Si yo convertir a mi religión un condado que no es de nuestra cultura es un 50% más lento, ¿vale? Así que eso puede ser complicado si, por ejemplo, quieres invadir zonas, ¿vale? Para invadir zonas que no son de tu cultura puede ser un maldito jaleo. Vamos a ver un poco cómo está el tema de las religiones aquí. Como veis, todo esto es eslovinska, por lo cual dices, ah, muy bien. El problema es que estos suelen caer muy rápido, tanto por el catolicismo como por los esatrus. Pero bueno, depende un poco de las partidas, pero bueno, los eslovinska por ahora estamos bien, ¿vale? Esto, por ejemplo, si queremos invadir aquí, ¿vale? Esto va a ser un jaleo. Porque si queremos invadir... Bueno, vamos a ver la cultura. La cultura es rusa. Si quiero promulgar nuestra religión en esta zona, nos va a costar más. Entonces, lo suyo sería que lo primero me expandiese, que no creo que lo haga, ¿eh? Pero lo más inteligente sería que primero me expandiese por la zona que es rusa, ¿vale? Por lo que es cultura rusa, porque aquí esto es el imperio, ¿vale? Pero esto es la cultura. Entonces, la cultura rusa tendría que entrar como por aquí, ¿vale? Sería un poco lo más inteligente. Lo que pasa es que hacer aquí un corredor que me pueda atacar por todos los flancos no es buena idea. Probablemente lo primero que haga sea... Vamos a ver, esos reinos... Probablemente lo primero que haga sea hacerme con Estonia y Lituania, quizás. Que cerramos un poco aquí al mar. Lo iremos viendo, ¿vale? O quizás... ¡Oh! Esta zona aquí es muy buena. Si me hiciese con esto... El problema es que esto es un reino también. Y si me hago con esto y con esto y muero, se va a dividir por el tipo de reparto que tenemos. Que ya lo expliqué en un vídeo y que podéis ver en mis tutoriales, ¿vale? Como se reparten las tierras. Así que, bueno, las cosas se han complicado un poquito. Y ahora el tema importante que tenemos que ver es esto de aquí. El tema de la cultura rusa, ¿vale? La cultura rusa es un poco pocha. No nos va a engañar comparado con otras culturas como esta, por ejemplo, que tiene algunas cosas muy jugosas. ¿Vale? Que estas son, por ejemplo, cinco cosas. Aquí tenemos solo una. O qué pocha. No nos va a engañar. Vale, la cultura rusa. Tenemos... Esta era bastante buena, si no recuerdo mal. La druquina. Druciña. ¿Vale? Se puede reclutar druciña como hombres de armas. Que tampoco son tan geniales, pero bueno, están bien, ¿vale? Infantería pesada. Contrarrestan lanceros. Punto. Es que los vikingos tienen algunos que son muy buenos que contrarrestan varios tipos de hombres de armas. Eso es la hostia, ¿vale? Pero en este caso tenemos que hacer más daño, que hace más dureza y que tienen pantalla. Pues bueno, están bien. No está mal. No nos vamos a engañar, ¿vale? No está mal. Ahora. Los rasgos de educación marcial se valoran más. Los rasgos de escudero torpe, caballero confiado, banderizo formidable, bla, 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 maestro de esgrima. Todo esto, básicamente, todo lo que tiene que ver con capacidad marcial positiva se va a valorar más. Y lo que tiene que ver con rasgos negativos, como pusilánime, es decir, cobarde o satisfecho, se menosprecian, ¿vale? O sea, tienes que intentar centrarte en educación militar y en ir bien por esos puntos, ¿vale? Por esa zona. Bien. Qué buena es la música de este juego, tío. Estaba escuchando a la vez que estaba hablando y... Cojonuda, tío. Los caballeros son más propensos a sufrir heridas en las batallas. ¿Por qué? Porque son más valientes, aventuran más, etcétera. Bien. Puedes desafiar a rivales en combate individual infligiendo estrés y ganas, ¿vale? Y luego, esto interesante también. Todos los personajes de cultura rusa resistenciar a las heridas es de estrés a más 5. ¿Vale? Esto está bastante bien. Luego, número de caballeros más 2. Básicamente, tienen capacidad militar, ¿vale? Aunque no la tienen a través de su religión, sí la tienen a través de su cultura. O sea, eso les mejora su capacidad militar. Luego tenemos los místicos mendicantes. Que es decir, la línea de rasgos místicos tiene bonificaciones extras. ¿Vale? La línea de rasgos místicos más común, básicamente, va a haber más místicos y profetas y de ese rollo. ¿Vale? Y luego tenemos aquí carismáticos. A los niños les irá mejor una educación en diplomacia. Que yo creo que intentaremos ir más por el tema marcial. ¿Vale? Por lo que acabamos de ver. Pero bueno, por diplomacia les irá mejor. ¿Vale? En teoría. Y luego, que es más probable que sean encantadores. O sea, que como para ir más al tema diplomático de intriga. Y luego aquí tenemos que todos los personajes de cultura rusa. Probabilidad de éxito y conjura personal más 10%. Probabilidad de éxito y conjura hostil enemiga más 10%. O sea, como que van a ser más confiados. Es más fácil convencer a la gente. Es más peligroso. Es más fácil conseguir cosas. Pero a la vez también es más peligroso. ¿Vale? Cambio mensual de grandeza de corte más 15%. Bien. Básicamente, bueno. Esto es un poco la explicación. ¿Vale? Llevamos cuánto. ¿Cuánto? 14 minutos en lo que hemos explicado todo esto. Todo esto. Bien. Ahora nos vamos a poner ya. Vamos a quitar el pause enseguida. Y vamos a ir ya con este primer capítulo. Quería explicaros todo. ¿Vale? Porque así ya sabéis un poco lo que nos va a deparar. Cuáles son estas nuevas cosas que vamos a heredar. Qué diferencias hay con respecto a otras campañas. Etcétera. Si os parece que todo esto ha sido muy pesado, ponedmelo en comentarios. Si os gusta que os dé una primera explicación, ponedmelo en comentarios porque me ayudáis para saber un poco cómo ir para próximas campañas. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir, chicos. Mis queridos estrategas. Y vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer. Bien. En primer lugar, fijaos que tenemos varios ducados. Tenemos el gran cacicazgo de Bebsia. El gran cacicazgo de Novgorod. Me gusta Novgorod, tío. No sé por qué me gusta ese nombre. Bueno. La cuestión es que tenemos estos dos grandes cacicazgos. Es decir, esas dos ducados. Bien. Tenemos solamente un hijo por lo cual el reino no se va a dividir mucho. Pero nos interesa sobre manera conseguir el máximo nivel de prestigio posible. Tanto prestigio como sea posible. Lo más rápido posible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues os lo voy a decir de una manera muy rápida. Me he dado cuenta de que todo esto forma un reino. Pero no tenemos el título de reino. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos. Muy bien. Muy bien. Crear el título de reino. Entonces, vamos a venir aquí al reino de Novgorod. Y como tenemos ya bastante oro, vamos a crear el título de reino. Lo cual nos va a dar 400 de prestigio. Y además, nos va a dar más prestigio por mes ya que vamos a ser rey. Creamos el título. Y listo. Ahora tenemos una corte real. Además, hemos obtenido esto. Muy bien. Se proporciona propiedad eclesial. ¿Vale? La corte novogorodiense. Ahora soy el rey. Maravilloso. Muy bien. Como rey, tenéis nuevo... Mirá que rápido he pillado el reinado. El reinado. El reinado. El reinado. Se aviva. ¡Pum! Vamos, no dejo pasar ni un día. Sí, en realidad sí, porque le va a barras espaciadas increíbles. La corte novogorodiense. Como rey, tenéis nuevos deberes y responsabilidades. Ahora se espera que celebréis audiencia con regularidad. Solucionando las disputas del señorío y dejando que vuestros cortesanos formen parte de vuestras rutinas diarias. Cacique Kiro de Baldai me mira con severidad, casi como si me sormoneara. Tal vez hay hasta algo de sorpresa en su mirada. ¿Quién eres tú, hijo de Dios? Es mi canciller. El cacique este empieza a desplegar un hermoso estandarte que porta el emblema de la casa Rurikida. Una de las formas en que el mundo juzgará ahora a vuestro reinado es por cómo adornáis y cuidáis vuestra corte real. Me he tomado la libertad de mandar a hacer esto como regalo para señalar el inicio de vuestro mandato real. Muy bien. Que contemplen su nuevo rey. Entrarás en la corte real, presenta un nuevo estandarte o otros asuntos reclámanme de atención. No, vamos a ver ya directamente, ¿no? Mira, tenemos estandarte de la irastría Rurikinda dos veces o es lo mismo o son dos o cómo. No sé si tenemos dos o tenemos uno y lo han duplicado porque les apetecía. Que contemplen su nuevo rey. Vale, lo primero... Ah, pues tenemos dos. Vamos a poner los artefactos. Uno aquí y otro aquí. Ahí tenemos los Rurikindos. Me dan exactamente lo mismo. Un poco raro, ¿no? Que se haya duplicado. Ah, no, mira. Límite de vasallaje más dos. Opinión de vasallos poderosos más uno. Bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Habrá que tener cuidado con el tema de los hirvientes y todo esto, ¿eh? No lo voy a mover todavía esto. Vale, lo moveremos pronto. Lo moveremos pronto. Pero no lo quiero mover todavía porque me preocupa un poco. Uy, qué susto me he dado. Me ha parecido que no estaba grabando mi puta vida. Qué susto me he dado. Buah, he dicho, no me fastidies que no estoy grabando. Buah, me ha asustado. Me ha asustado, chavales, ¿eh? Os lo confieso. Os lo confieso que me ha asustado. Ay, ay, el corazón no está para estos trotes ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por eso me he dado cuenta que cuando entramos aquí tenemos una caída de performance brutal. Pero brutal. O sea, cuando entramos... Fijaos en el cursor. ¿Veis que hace como movimientos lentos? Fijaos, ¿eh? Ah, bueno, no lo veis, pero mi mano ya está aquí y seguía girando. O sea, entré en la corte. Sabía que... Mira, esto os lo voy a decir que muchos no lo sabéis. Está... Se ha visto que tiene caídas de performance esto de la corte. Y lo han intentado arreglar, pero por lo visto todavía no está arreglado del todo. Sí, sí, sí. Vale, vamos a escuchar a los teleccionarios y os lo voy leyendo, ¿vale? No falta que lo veáis aquí y os lo digo yo. Venga, vamos a hacer un gesto para que se acerquen los teleccionarios. Servicio real. Mi jefe de espías, cacique Ingvar, se acerca al torno en compañía de un hombre joven. Mi señor y rey, suelta. Mi conocido Vladimir Vladimirovich. Busca el honor de servir en vuestro séquito de campeones. Dadle la oportunidad de mostrar su alía. Vamos a ver. Pues tiene 14 de destreza, yo creo que sí que... Uh, 19. Uy, mamasota. Uf, ambicioso. Cuidado con los ambiciosos, ¿eh? Son estos, está bien. Pero cuidado con los ambiciosos. Vamos a ver. Este hombre sabe cómo manejar un hacha y nos fallará cuando llegue el momento. Vale. Uh, podría ser interesante. ¿Vuelve a ser caballero? O sea, que dejo de serlo. What? Está bien, podéis servirme. Ya tengo guardaespaldas. ¿El nombro como mi guardaespaldas? Podría ser. Ávil, sí. ¿Necesario? No. Pues, ¿qué hacemos? ¿Podemos ser... Sí, vamos a ponerlo como mi guardaespaldas. Me da un poco de miedo lo de que sea ambicioso, ¿eh? Ah, me da miedo, ¿eh? Lo de que sea ambicioso. Me da bastante miedo. Lo voy a poner como caballero. Mi guardaespaldas es un ambicioso muy peligroso. Vaya pareado, me he cascado. Un campesino se presenta ante mí, informando a la corte de su petición. Restauración de monumento. La última guerra causó estragos en el campo y no estamos seguros de quién fue el culpable, pero se saqueó un lugar de gran importancia cultural para nosotros, los lobespianos de Belucero. Conocido en todo el mundo, por supuesto. Os lo rogamos. Cered algunos de vuestros recursos para restaurarlo. El campesino termina su petición con una inclinación torpe, una clara inclinación de su baja cuna. Una clara indicación, perdón, de su baja cuna. Recibís fondos innecesarios, bueno, fondos necesarios para restauración. ¡Uh! Vespianos. O sea que aquí hay jaleo cultural entre los vespianos y los rusos, ¿eh? Vamos a tener que controlar un poco el tema este de las culturas. Que no me he fijado que me pareció que todo era ruso, pero igual no lo es. Usar el resto de materiales de otros edificios, a ver. Coste de construcción reducido. Belucero, esto no sé ni dónde está. Se reduce, puf. No nos podemos permitir gastar oro en este asunto. Buah. Me damos bien. Vamos a decirle a campesinos disgustados. Campesinos disgustados. ¡El fin se acerca! ¿Quién disnir? Qué gusto está con las manicas ahí puestas en el pecho. En el plexo solar. Mira qué gusto está este. En cuanto llega su turno de hablar, el hombre... El inquieto hombre que tengo delante empieza a gritar. Pero aquí los eslovinscanos en qué demonios tienen como traición. Renunciad a las tentaciones de la carne. Me arrepentíos porque el día se acerca. Celibes y una polla de lo que me faltaba. No, no. Me daría piedad más uno al mes, eh. No puedes tener hijos, claro. Se complica. Arrepentíos pues el día se acerca. Salvación, no. No, no. No voy ni a considerar. Sabio Simeón. Simeón además es nombre... No sé si es nombre de profeta. Es nombre... Nombre bíblico. Este tampoco moja el churro, eh. Sabio Simeón, por favor. Quédate y enséñame más. A ver. Simeón. Tiene 13 de aprendizaje. Se une a mi corte y se convierte en capellán de la corte. Capellán de la corte. Ahora lo veremos. ¡Tonterías! Joder, que me haces este hereje del llante. Hostia puta. Gana 100 de prestigio. Y 20 de temor. What? Se acaban de este idiota de la vista. No, no. Vamos a ver. Espérate. Vamos a ver. Esto tendría que haber hecho en primer lugar. Que es lo del consejo. Esto es lo primero que tendría que haber hecho. Uh, Simeón. Me vas a enseñar mucho más. Sí, sí. Vas a ser mi capellán de la corte. ¿Va a ser mi peduna o qué? Bueno, vamos a verlo enseguida. Vamos a decirle que sea... Vamos a decirle que se convierte en mi capellán de la corte. Sabio Simeón. Muy bien. He cumplido por hoy. He cumplido con mis gentes. Cuidadito con el oro, eh. Cuidadito con el oro. Que esto se va muy rápido. Vamos a ver el consejo. Vale, se ha convertido. Vale, capellán de la corte. ¿Es esto? ¿No está seguro? No lo suelo llamar nunca capellán de la corte. ¿Es el obispo? ¿O el... O el... Volkf. Bueno, lo de los títulos va a ser un jaleo. Esta moza a cualquier edad tiene. ¡17 añitos! Maravilloso. Maravilloso. Me va a dar una de hijos. Mi buena mujer. Fuerte. Además, inteligente. Buah. Va a tener una descendencia. Más, este es agudo. Buah. Me ha dado una descendencia, señorita. Lo primero que voy a hacer es intentar seducirla. Para que me haya muchos hijos. Cuidado con los dos hijos también, eh. Cuidado. Voy a decirle... Voy a seducirla, ¿vale? Pero cuidado con lo de los hijos también. Porque es lo que os he explicado al principio de este capítulo. Que vamos a tener tantos reinos... Si todo va bien. Vamos a tener tantos reinos... Que con los hijos se van a partir en mil pedazos. Pero bueno, si tenemos muy fuerte nuestro reino principal. El de Novgorod. Tenemos muy desarrollado nuestras tierras. Tenemos bastantes levas. Y buenas alianzas. Podremos ir atacando aquí, aquí y aquí. Una vez que muramos y vayamos recuperando con nuestros derechos los reinos. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Vamos a ver el tema del consejo. Pago real. Vale. Mi campeón. ¿Este qué tiene? 19 militar. Vamos a empezar con el militar. 19. Cacique. Uf, uf. 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 Madre mía, qué pochete. Uy, 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 uy. ¿Qué dice, loco? Si es pochísimo. Bueno. ¿Y este de qué? Este que es administrador. Bueno. Uf. Bueno. Madre mía. Madre mía, qué gentes más pochas tengo en el COVID. O sea, hay algunos que están muy bien. Este, por ejemplo, tiene las 22. Este tío es el puto amo. Este tío es el puto amo. Este va a ir súper bien. Pero los demás, o sea, 7. Madre mía. Entre el canciller y el administrador. O sea, hace 17, que es menos que este. Ostras, chaval. Muy lamentable. O sea, ya podemos coger a alguien que mezca la pena porque esto es súper lamentable. Bueno. No sé por cierto cómo va el tema de las mujeres aquí. A ver. Me encanta cuando las mujeres pueden ser, por ejemplo, mariscales. A ver, que lo vea por aquí. Homicidio, no. ¿Dónde está? Tipo de patrimonio, no. Dominio del varón. Vale. Las mujeres no pueden tener derechos implícitos. De acuerdo. Solo los hombres y vasallos pueden ser nombrados cancilleres, administradores y mariscales. Eso es un problema. Eso es un problema. Cancilleres, administradores y mariscales. Sí. Eso es un problema. Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a ver qué más avances. Estilo de vida. Necesitaríamos coger esto, eh. Lo antes posible. Líder fiel. Tendríamos que hacerlo tan pronto como sea posible. Sí. Porque así puedo comandar yo las batallas. Que si no me arriesgo mucho. Vamos a empezar poniendo aquí a esta estrategia. Vamos a hacer una cosa antes de nada. Antes de elegir eso, vamos a ver qué caballeros tenemos. Que esto es importante. Caballeros, caballeros. Tenemos soldados especiales. O este es de... Ah, mira. Se desacuarteleran llegadas. O sea, cuando muera Harald Rurik. O sea, nosotros. Perderemos eso, eh. Interesante. Vale, campeones. Vale, tenemos gente 17 de esto. Vamos a ver qué marcialidad tienen. Uf. 4-19. Vladimir. Este no está mal para ser líder. Caballeros, este tiene 22. Es mejor que sea este. Vale. Esto lo quería ver. Ahora saber qué elegir aquí. Porque si elijo aquí destreza y ventaja, si llevo yo... Si voy yo como líder, es mejor. Voy a ir yo como líder, ¿vale? Vamos a poner caballerosidad. Vamos a establecerlo así. Y así voy a liderar yo los diferentes... ¿Estáis oyendo ese ruido? Se lo estoy oyendo hasta con cascos yo. Si era alguna moto, algún camión o algo que había por la calle. Vale. Avanzamos, pues. Ya hemos establecido un poco las cositas. Y vamos a ver. En este... No lo he dicho. Como digo, me gusta decir siempre el objetivo de este capítulo. En este capítulo lo que vamos a hacer, el objetivo es establecer un poco la mesa, ¿no? Un poco la tabula rasa sobre la que vamos a trabajar. Enciclopedia afuera. Culturas híbridas. Trabajar con Vespasianos para formar cultura híbrida. Vale. Esto lo voy a quitar por ahora. ¿Dónde están los Vespasianos? Ah, mira, mira, mira. Aquí están. Esto es lo que quería ver. Estos son los Vespasianos. No sé qué tienen de culturilla. Xenofilia. Básicamente que les gusta la madera. Xenos, madera. Acetación cultural más 25. Opinión de cultura diferente más 10. Sin opinión... Ah, no, no, no. Xelo. ¿Cómo es madera, tío? Madera como era en griego o en latín no me acuerdo. Xeno. No, xeno no. Xeno es diferente. Xilo. Xilo es madera. Queda de olla. Xeno. Xeno es diferente. Estoy diciendo yo que tiene que ver esto con la madera. No, no, no. Xeno es diferente. Aislación. Mira. Pues teniendo en cuenta estos, me hace muy raro que sean también aislacionistas. Es muy probable que los cortesados ociosos se conviertan en trotamundos si su señor es de la misma cultura. Aceptación de matrimonio hacia otra cultura es menos 50, hostia. Es muy probable concertar matrimonios fuera de la propia cultura. O sea, que son como muy endogámicos, ¿eh? Interesante. Una cultura interesante de la cual no me interesa obtener nada. Pero muy, muy interesante. O sea, estos son fineses, son finlandeses en teoría. Vaya, 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 vaya. Bueno, estos son fineses, estos. Mira, también son aislacionistas. Me pegaría horas mirando todas las diferentes tradiciones. Bueno, vamos allá, chavales. Lo primero de todo. ¿Con qué nos vamos a hacer? Bueno, nos falta este trócico de aquí para empezar. Así que vamos a hacernos con esto. Vamos a aclarar la guerra a estos. Que aunque seamos... Como somos tribales podemos hacer estas cosillas. ¿Vale? Vamos a conquistar el condado. ¿Vale? Vamos a hacernos con esto. ¿Qué tienen? No hemos hecho alianzas todavía, ¿vale? Cuidadito que tendríamos que haber hecho alianzas igual. En primer lugar. Tenemos que haber hecho alianzas. Pero bueno, es que tampoco tenemos mucha gente con la que hacen alianzas. Vamos a ver si podemos encontrar algún... Algún alianza jugosa. Una vez, casi cazgo. Uf, muy lejos. Muy lejos. No, amigo, no. Muy lejos. Uf. No tenemos algún sitio cercano que nos dé alguna... Uf, ahora en cazgo de silesia. Silesia es aquí. Muy lejos también. Claro, es que... Cuando estás en una zona como esta, llegar en barco es muy fácil. Pero cuando hay tanta tierra por mar... O sea... No. Zelandia. A ver. Esto sí me interesa, ¿eh? ¿Qué edad? ¿Qué tienen? 1700. Pero a mí que a este le van a dar papito, me parece a mí, ¿eh? Me va a llamar alguna guerra este puto. Me parece a mí. Pero bueno, puede ser interesante. ¿Esto es una mujer? ¿O le parece un hombre? ¿Qué edad tiene mi hijo? ¿Qué edad tiene mi hijo? 17 años. Y este es 7. Venga. Y además es gregaria. No está mal eso. Vamos a establecer esta alianza. Venga, vamos a establecer esta alianza. Luego ya veremos si la rompemos o no. Pero por ahora vamos a establecer esa alianza. Vamos a dejar pasar unos pocos días que acepten la alianza. Detacaremos aquí. Erigir piedra rúnica. Todavía no. ¿Qué pasa aquí? Joder, no empezó todavía, chavales. Te damos un segundo. Todavía no he empezado y ya me están diciendo mierdas. Paría de la corte. Se me juzga duramente por mi hospitalidad. Hacía con hoy el delincuente. A ver, ¿qué pasa contigo, chavales? ¿Qué has hecho? Es Vespasiano, además. Vale. A quien todos evitan por su fe maligna. Vale. Porque es... ¡Un conusco! Le he dado y no me ha sacado. Nada de igual. Mi fracaso en condenar la cercanía continua a este demonio irredimible se percibe como abierta tolerancia que mancha reputación de mi corte a ojos de los beche y fieles. Joder, con los títulos raros que tenemos aquí en la zona eslava me voy a perder que no veáis. Me han obligado a actuar y ahora debo decidir si los crímenes de campeón... Ah, es mi campeón. Bueno, pero tiene tres de destreza y ya se puede ir, chaval. Me han obligado a actuar y ahora debo decidir si los crímenes de campeón superan mi afecto hacia él. Está claro que hay algo que hay que hacer. Tan difícil es de verdad sustituir a los cortesanos. No es asun... Joder. Madre mía, todavía no estoy recuperado. Tengo el... Tengo hoy la elocuencia de un bocata de chorizo. Madre mía. Me daría estrés porque soy justo. No, no me interesa. ¡Debes arrepentirte con hoy! Con hoy su familia cercana se convertirá en tu religión. Hostia, esto es de puta madre. Es hora de arrestar a la bestia. ¿Van a ser esta atlandesa? ¿Le encarcelo? Pues, hombre, esta no está mal tampoco, ¿eh? Ya no puedo seguir albergándote, campeón. Me parece que me llame campeón porque en realidad es campeón. Es como afectivo. Seis de grandeza. ¿Cuál de estas dos, chicos? ¿Cuál haréis por otros? Me parece que voy a decirle que debe arrepentirse. Venga, voy a decirle que debe arrepentirse. ¡Debes arrepentirte con hoy! Mira, ya eres Slovanska. Muy bien. Como siempre debiste ser. ¿Tengo alianza allá o no? Venga, va. Alianza formada con Harald Sigurd. Ojos de serpiente de Selandia. De Selandia. Vale. Culturas fíbridas. No me interesa. Aquí me está diciendo... ¡Uh! Me digo de acuerdo. Esto sí es importante, ¿eh? El ducado de Lucky. ¿Esto dónde está? Ah, mira. Más ducados. No, más ducados. Ya por ahora no. Cuando tenga más tierras, sí. Por ahora no. Vale, tenemos ya esto. Vamos a declarar una maravillosa guerra. Como siempre debió ser. Y habrá que ver también porque me interesa construir nuevas cositas aquí. 75 de oro, 200. Vamos a ver. Empalizadas. Nivel de fortaleza más uno. Le vas más 100. Sí, este me interesa. Mercados. ¡Hostia, mercados, chaval! Esto sí me... Esto... Si esto me interesa, esto me súper interesa. Impuesto más cero con cuatro. Sí, sí. Construir. Los mercados, tío, son la sangre o el corazón o los órganos de todo reino, tío. Sin mercados no haces nada. Vale, vamos a... No sé cuánta gente tenía este poca, ¿verdad? Esto me había dicho 3000. ¿What? No, no. Tenía poco, tenía poco. 500. ¿Vale? Vamos a establecer un punto de refuerzo aquí. Recordad que los bosques ahora nos interesan más, ¿vale? Vamos a reclutar aquí a todo Giski. Y vamos a reclutar también una cosa súper, súper importante que no se nos olvida. Médico de la corte. A ver. Actitud mala. Mala, mala. Horrible. Madre mía. Despropósito. Despropósito. Vamos a buscar un médico de la corte a ver si encontramos a alguien que mezca la pena. Venga, vamos a comenzar la búsqueda a ver si encontramos a alguien que mezca la pena. Porque vamos. Esto es un despropósito. ¡Guerra! Joder, ¿ya tengo facciones en contra? Joder, le ha faltado tiempo. ¿Qué le pasa a esta gente? A ver. ¡Ah, este es el sitio que ha salido antes! ¡Belucero! Este es el sitio que ha salido antes porque son de otra cultura y otra fe. Vale, vale. Otra cultura y otra fe. No te preocupes que esto lo vamos a solventar. Uno. ¡Uh! ¡Chu, chu, chu, chu! Espérate. Espérate. No, no, no. 22 años, chaval. Un cojón. Un cojón de pato. Espérate, amigo. Vamos a ver si es de mi cultura. A ver. Vale, todo esto... ¡Hostia! Un conozco. Aquí lo vamos a pasar mal, ¿eh? Con todo lo que vayamos invadiendo de esta zona, esto va a ser un jaleo. Lo primero que hay que hacer es meter la cultura, ¿vale? Como la fe cuesta mucho en sitios que no son de nuestra cultura, lo primero que hay que hacer es meter la cultura. Entonces, en el sitio este pochísimo, el conozco este, ¿dónde está? Vas a promover la cultura en primer lugar. Una vez que tengamos promovida la cultura, que quedan 10 años, entonces ya meteremos la fe, ¿vale? Y la fe habría que meterla en un sitio. A ver. Esto ya es en Slovanska. Aquí es más complicado que de normal, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta aquí... Normalmente, en una campaña normal, tú lo que haces es dices, bueno, pues le meto cultura y le meto fe aquí. Le meto cultura y le meto fe. Y entonces vas eliminando la opinión cultural. Aquí es complicado, porque aunque haces más rápido si es de tu cultura, si no lo es, se complica bastante. Entonces, vamos a ver... Claro, toda esta zona no es de mi cultura y es de mi fe. Uf. O sea que todo esto hay que meterle la fe más adelante. Bueno, chavales. Esto se va a complicar, sí. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Mientras tanto, este que me vaya dando relaciones religiosas... Podría inventar, de hecho, no me hace falta. La verdad es que cuando eres tribal y puedes hacer ataques de estos de frontera... Con Casus Belli y frontera de conquista normal... Da un poco igual. Vamos a atristar comandantes, me parece a mí mejor. Este está bien, así que me proteja. Este que promueva las culturas... Y este que me vaya dando prestigio, sobre todo. ¿Cuánto me da ahora por ser rey? Rey no es en posición más que el 80. Venga, vamos a darles papito del bueno a este. Vamos a juntar primero a todo el mundo aquí y luego atacaremos. Médico de la corte, a ver si hay alguien que mezca la pena. 11. Oh, pero es un médico célebre. Tiene 44, me puede servir. Sí, vamos a pillar a este. Me cuesta 50 de oro, vale. Pero no pasa nada. Médico de la corte también tiene un salario mensual de 0,1. Esto no me acuerdo si es nuevo. Me parece que esto lo han añadido en uno de los últimos parches. Me suena, eh. Estoy seguro. Que te lo avise, me refiero, eh. Y te avisa del coste extra que va a suponer. Se pone tu corte, médico de la corte. Sí, venga, vente con papá. Súper, súper importante tener un médico bueno. O sea, se te puede ir la campaña a la porra por una tontería. Este soy yo. Pero qué guapa la corona, tío. Está todo guapa, eh. Si alguna vez tengo corona, tío, o sea, que sea así. Está todo guapa. Vale, vamos a atacar aquí directamente. ¿Os imagináis que ahora me lo matan? ¿Os imagináis que ahora de repente, pum, muerto? Corte real. ¿Qué pasa aquí? A ver, chicos. Un desaire cortesano. ¿Por qué le dais...? Ay, qué pesados estos envidiosos, tío. Qué canso son. A este le he dado médico de la corte, bien. Y este es el canso ambicioso de antes. Vanos para tanto. Haciendo una rivalidad con el puto ambicioso este. Empezamos bien. Tienes razón me decís un puesto, campeón personal. Venga, le voy a decir que sí, campeón personal. No lo hagas. Pero no quiero tenerlo en contra, la verdad. Este pesado de los cojones. Luego tengo que buscar esposas a mis caballeros. Vale, vamos a ver. ¿Menos uno? ¿What? No puede ser. Menos cinco. ¿Qué dices? Como puede ser que este tenga... What the fuck. A ver, ¿ventaja de combate de paganos? O sea, ellos tienen un más diez. ¿Valea de comerciante? ¿Valea del comandante dirigiendo sus tropas? Ventaja del defensor del territorio controlado más diez. Hostia, pues no sé lo que tienen estos. Si es por su cultura o por su fe. Pero les da unas ventajas increíbles. Porque tengo un más veintidós aquí. Dirigiendo mis tropas caballerosidad. O sea, what the hell. O sea, vamos a ganar, ¿eh? Porque tenemos más tropas. Pero, what the fuck, tío. ¿Pero esta peña? ¿Qué es lo que tiene que les hace tan fuertes? No es la religión. ¿Se haga cultura? A ver. Su cultura estonia. No sé, tíos. No sé qué es. Si alguien lo sabe, que me lo pongan en comentarios. Es que es lo que le dan esos modificados. Que no quiero pararme ahora a mirarlo. Por no esperar eso. Pero, madre mía, chavales. ¿Tenemos algún asediador? O sea, si tuviese alguno con asedio, sería ya el pollastre. El cauteloso, ¿no? No, no. Uf, este es bueno, ¿eh? A ver, es malo porque tiene poca... Poco de esto, pero... Pero los que tienen organizador... Pfff, esos cremitas, chavales. Es maravilloso. Este ya está casi ganado. Vamos allá. Con esto cerraríamos un poco el reino, ¿vale? Me parece que haya salido algo más. Ah, sí que ha salido algo más. Fama y devoción. Fama y devoción. Vale, nice. Avanzamos. Uy, me han atacado. Pues ya que estamos a puntito, me voy a quedar a ver si consigo un poquito este botín extra. Me han atacado y encima le he pillado al prisionero. Maravilloso. Es más. ¿Cuánto oro tienes? 29. Podría incluso liberarlo. Podría incluso liberarlo. Rescatar. Sí. Vamos a liberarlo enseguida. Vale. Rescatar. Dame los 30 de oro. Fijaos. Atentos en esta jugada, ¿vale? Como ya he destruido todas sus tropas y ya tengo todo ocupado. Fijaos. Tengo máximo de esto y máximo de esto. Ahora lo he liberado a este. Pero aún así sigo venciendo. Y ponemos las exigencias. Me hago con el territorio. Ahora ya tenemos absolutamente todo lo que nos correspondía. Y estos no sé si vamos a tener que atacarles. Vamos a ver. Me imaginaba que se iba a atacar porque ahora estas tierras son mías. Entonces al pasar él por encima les hemos metido papito. Bien, 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 bien. Lo bueno de eso que no es que es otra nueva victoria. Más prestigio. Más devoción. Y hasta aquí este capítulo. ¿En el siguiente qué haremos? Pues yo creo que entraremos igual a por el reino de Estonia. Vamos a ver si nos podemos hacer con todo esto. ¿Lo conseguiremos? No. Lo veremos. Chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. La escuela pinta bien. Ya hemos sentado la base. Ahora a disfrutar del siguiente. Que deberéis ya tenerlo por ahí. Banquetes. Ahí os podéis suscribir. Y lo dicho. Cualquier cosa comentarios. Sed felices. Divertíos.